Y ahora vamos a regresar a Quito, en Quito está la famosa clínica Redux, donde la doctora Victoria Pérez, que la dirige con su equipo de cirujanos y cosmetólogos y especialistas en la belleza, le dan a uno la posibilidad democráticamente de tener una mejor apariencia. ¿Quién no quiere mejorar algo por acá, alguna cosa por allá? No estoy hablando de grandes transformaciones, si se quiere hacer grandes transformaciones también se las puede hacer, pero si se quiere recoger un poquito por acá, un poquito de más de labio por acá, un poco de botox por acá, ¿por qué no? Tenemos una sola vida. Y la doctora Pérez tiene manos fabulosas y un equipo de cirujanos y de cosmetólogos y de especialistas en belleza que te devuelven la juventud, aunque sea por unos 20 años. Soy Patricia Carrillo, vengo de la ciudad de Ambato, tengo 55 años, soy madre de familia, estoy trabajando y el motivo de mi presencia aquí es para cumplir un sueño. Si bien es cierto, uno con las cremas, ahora que más o menos se puede adquirir, uno se puede tapar las arrugas, se puede tapar las ojeras, pero cuando ya uno se quiere hacerlo ya unos cambios más radicales, como que ya no lo logramos. Hay veces escucho de mi hija que es la que más me ve y me dice, mami, ¿cómo estás envejecida? Le digo, mi hija no sé ni qué pasó. Entonces eso demuestra que hemos hecho, yo en este caso como madre de familia, solo prioridad, mis hijos, mi familia, las responsabilidades, pero entre la lista de prioridades no estaba yo. A esta altura de la vida pienso que debo ver por mí y porque tengo buenos rasgos y porque sé que todavía los años que tengo puedo salir adelante y verme muy bien, porque soy bien optimista y porque doy gracias a Dios por cada día que me da. Sabemos que el envejecimiento puede ocurrir a cualquier edad. Pacientes que fuman, pacientes que toman demasiado sol, empiezan un envejecimiento demasiado temprano, probablemente a partir de los 28, 30 años ya empiezan con las arrugas, ya empiezan con esas líneas de expresión. Vamos a analizar primero el tercio superior. Vemos que el tercio superior tenemos líneas de expresión que lo podríamos corregir con toxina botulínica. Luego tenemos los párpados. Podemos ver la cantidad de piel que tenemos en los párpados. Haciendo la corrección de los párpados, una cirugía se lo puede realizar en una hora y la paciente vuelve a su casa tranquilamente. Luego tenemos los nasogenianos en el tercio medio. Podemos ver, ya están marcaditos. Sin embargo, si nosotros hacemos esta maniobra, podemos ver cómo levanta la piel, la dermis. Nosotros aquí podríamos poner hilos de sustentación y conseguir un rejuvenecimiento importante en esta piel. Ella va prácticamente a bajar entre 10 a 15 años con estos procedimientos y realmente va a proyectar una muy buena imagen. Vamos a dejarla en manos de los especialistas de Redux Clínica. Con 50 años de edad, el párpado de flor ha comenzado a caerse, aumentando visualmente su edad. Preocupada por esto, nos visitó para realizarse una pleflaroplastia. Esta cirugía del párpado es un procedimiento que se realiza para extraer la grasa y piel excedente en los párpados. La intervención dura aproximadamente una hora y su recuperación es sencilla y rápida. Flor en pocos días ya podrá lucir el maravilloso resultado. A más de rejuvenecer sus párpados, necesita tensar un poco su rostro, para así disminuir las huellas que está dejando la edad. El uso de los hilos tensores es una técnica muy segura, indolora y con resultados inmediatos. La principal ventaja reside en que no requiere de un largo reposo, tras su aplicación. No es necesario una hospitalización y menos el uso de anestesia general, por lo que Flor, ya con su aspecto más joven, puede volver rápidamente a su vida normal. Regreso aquí, a donde vine y donde empezó una nueva etapa de mi vida. Pues, ¿qué puedo decirles? Dios le pague por todo este cambio logrado en Clínica Redux. He recobrado mi autoestima. Mi cambio es más que notorio. Ya no tengo los que rancía 80 años. Ahora creo que tengo menos de la mitad. Así que nuevamente invito a todos. Gracias, Clínica Redux. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!